Yaesong, cantante, compositor, actor, maestro de ceremonias y locutor de radio. Bienvenidos a Historia Épica del K-Pop. Amiguts, sean bienvenidos nuevamente a otro episodio aquí en Historia Épica del K-Pop. Amiguts, yo estoy bastante contenta y bastante emocionada porque una vez más vamos a afrontar al licenciado Andrés, al tel fandom que más lo quiere, más lo adora y más estuvieron a punto de lincharlo alguna vez. Yo sé que las Elf se están agarrando un poquito de aprecio al licenciado, o al menos eso espero, y les prometo que no se va a volver a equivocar en la edición confundiendo a los integrantes. Denle chance, ¿no? Denle champú, apenas los está aprendiendo a distinguir, mis estimados Amiguts. Pero en fin, el día de hoy vamos a consentir nuevamente a las Elf. El día de hoy platicaremos del que yo creo que sí es mi bias, ahora sí mi ultimate bias en Super Junior, mis estimados Amiguts, porque la primera vez que vi a esta chulada, dije, ¡acaray, y este hombre quién es! Entonces desde ahí se me quedó y realmente lo considero una de las voces más poderosas de toda la industria. Pero yo creo que cuando terminemos este episodio, el día de hoy, ustedes lo van a considerar de la misma manera. Así que mis estimados Amiguts, Elf, arranquemos con el episodio de Yes on the, Super Junior. ¿Quién es ese? Ay, licenciado. El de la rosa cuando sale en el video con Rake. Ah, ¿verdad? Ahora sí. No, no sé quién es. Ahora sí, mis amiguts y estimadas Elfs, comenzamos con los orígenes de Yes on. Y es que esta belleza, esta chulada de hombre, nació en el año de 1984 en Seúl. Él pasó toda su infancia en Seúl hasta que llegó a la edad de alrededor de 9, 10 añitos, donde ahora sí se pasó a la provincia de Chonnan, dentro de Corea del Sur. Amiguts, la historia de este hombre, digamos que es un poquito más tradicional, porque él sí se dio cuenta de que le gustaba cantar desde que era pequeño, y por esto se quiso entrar más en este mundo. Entonces él sí ya estaba más encaminado a ser un artista completo, que es lo que distinguió a Yes on desde el principio, su voz. Amiguts, por eso les digo que este hombre me encanta, y es mi bias, yo creo, de Super Junior. Bueno, entre él, entre Kyuhyun, se pronuncia Kyuhyun, licenciado, y Ryo Walk, que son la subunidad de Cry, son unos vocerrones impresionantes, y Yes on no fue la excepción a estos. Pues, ok, su mamá se dio cuenta de que tenía ese talento, y por eso lo encaminó para audicionar para la Starlight Casting System de la SM Entertainment, en donde se quedó al ser considerado que tenía una voz verdaderamente artística. Licenciado, ¿tú tienes voz artística? Bueno, bien, amiguts, el punto es que este hombre sí se quedó bajo el mandato oficial de la SM Entertainment, y pasó sus buenos años entrenando hasta que llegó a debutar con Super Junior. Y es más, amiguts, antes de que continuemos, les quiero comentar esta parte muy curiosa de su biografía, que tiene que ver con una frase y su nombre artístico de Yes on. La frase va así, que su significado literal es como unas cuerdas vocales de un verdadero artista, o cuerdas vocales artísticas. No, mano. Porque es más, antes de que fuera en un grupo de tres integrantes, ¿De 35, no? No, licenciado, tres integrantes, ahorita ya lamentablemente son menos, pero antes de que fuera en un grupo de tres integrantes, Yes on estuvo involucrado en las partes vocales principales de todas las canciones de Super Junior. Ahora, ¿qué lo distinguió primero? Super Junior debuta oficialmente en el 2005, ¿ok? Eso ya lo sabemos, y de ahí se empezaron a promocionar activamente como grupo. Pero Yes on comenzó con sus actividades en solitario bastante rápido después de su debut. No como cantante en solitario, pero sí como locutor de radio en el programa de Miracle 4U, que era M-I-R-A-C-L-E, o sea, Miracle. Sí, 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 sí. Pollito, chiquen, gallinajen, lápiz, péncil y pluma, penta. ¡Mamá! Después de la interrupción de licenciado, amigos, el punto es que en este programa de radio donde Yes on era oficialmente el MC, no, no es el MC, es el locutor de radio oficial, pero amigos, todavía confundo esas dos palabras bastante, pero bueno, Yes on era el que llevaba este programa y constantemente invitaba a varios integrantes de Super Junior. ¿Pero qué pasó con este show? Lamentablemente, Yesung decidió dejarlo en pausa un ratito para concentrarse al 100% en el álbum de Don't Don't. Y al final de cuentas, este álbum se convirtió en uno de los mejores vendidos de cualquier grupo de idols hasta ese momento. Posteriormente, nos pasamos al año de 2006, en donde, como les había mencionado previamente, amigos, Ryowok, Kyuhyun y Yesung formaron la primera subunidad de Super Junior titulada Cry. Estas tres voces titánicas debutaron en este año y dieron su primera canción titulada The One I Love. Entonces, amigos, realmente Yesung ya estaba tanto encaminado con sus actividades en solitario como dentro de una subunidad de Super Junior y seguía dentro del grupo oficialmente. Y es más, si enfatizamos más, en el año de 2007 apareció por primera vez como autor en el programa de Attack on the Peanut Boys. Este drama, bueno, es más, este show al cual el licenciado ya está acostumbrado porque no sé cuántas veces ya bajó footage de ese programa, aunque ahora sí vas a tener que utilizar momentos de Yesung, salieron todos los integrantes de Super Junior y participaban en diferentes actividades. Yesung no fue la excepción en este show. Ahora, amigos, nos pasamos al año de 2008, donde sucedió hasta ahorita lo que creo es la lesión más fuerte de toda su carrera, precisamente por trabajar tanto. Pues Yesung participó en un maratón titulado Marathon of Hope, donde participaron otros integrantes también de Super Junior, que fueron Shin Dong, Licenciado, Sung Min, Itok y On Hyuk. Pero bueno, el punto es que fue un maratón o una carrera que duró 24 horas, fueron 70 kilómetros y Yesung decidió aventárselas como de corrido. Pero tengo entendido, primero se lesionó en esta carrera, por ende no la pudo terminar y creo que hasta el final del programa apareció con muletas, porque pobrecito se lastimó, pero fue debido a tanto esfuerzo que al final de cuentas sí terminó su carrera, aunque fuera en muletas, amigos. Pero todo esto fue por una buena causa, pues todo el dinero que se recaudó de este evento fue donado a una escuela de Mongolia dentro de Corea del Sur. Pero lamentablemente, amigos, este año le dio una lesión más a Yesung. Este evento que les platico sucedió en mayo y si nos pasamos a agosto, Yesung sufrió de un desmayo que creemos muchos y según yo fue precisamente por esta parte de cansancio, de agotamiento, de tantas promociones, que se desmayó dentro de una participación activa en el programa de Music Bank. Nada más chequense, amigos, lamentablemente esta caída le dio lesiones en el cuello, en la cintura y lo mandó al hospital durante dos días. Pero este año no frenó ahí. Después de su caída, tuvo tiempo para recuperarse, ok, Yesung ya estaba bien, y nos pasamos en automático al mes de noviembre, en donde se estrena el drama de Taza, en donde él cantaba la canción de Love Really Hurts. Creo que esta fue de sus primeras apariciones en un OST, en el soundtrack oficial de un drama. Entonces nada más imagínense, amigos, el año que tuvo Yesung en este 2008, que fue lo de su primera lesión, luego lo de su segunda lesión, luego lo invitan a ser parte de otra subunidad de Super Junior, que era Super Junior Age, y luego lo invitan a ser parte de un drama que se estrenó en este mismo año. Y ahora nos pasamos al año de 2009, amigos, en donde por primera vez participa en un musical. Me gustan los musicales. Amigos, esta sí la voy a leer porque está bastante complicado pronunciarla para mí, titulada Nam Han San Song, que según yo se traduce como a la fortaleza de Corea del Sur. Y este musical está basado en una novela con el mismo nombre. Este musical no se basa tanto en esta pieza histórica que menciona de Corea del Sur, sino más bien en las vidas de sus ciudadanos mientras pasaban por un momento bastante difícil. Y Yesung fue el villano principal de este musical. Ahora, mis bellas amiguts elves, nos pasamos al año de 2010, en donde nuevamente Yesung estuvo lleno de actividades durante todo este año. Nada más tuvo dos musicales, participaciones en más sonreces dramas y etc. Por ejemplo, amiguts, cabe mencionar el musical de Hong Gildong, en donde participó Yesung en conjunto con Sung Min, otro compañero también de Super Junior por ahí, que a mí me gustaría verlo de regreso ya en el grupo. Pero bueno, amiguts, también participó para el soundtrack del drama Cinderella's Sister con la canción de It Has To Be You. Esta fue de las primeras veces que Yesung participó una canción él solito dentro del programa de Music Bank. Y en esta ocasión llegó creo que hasta los primeros top tres lugares en ese listado. Ahora, amiguts, también le tenemos que añadir el rol de MC, pues dentro de este mismo año, pero fue en julio, participó en conjunto con Itook como MC para el programa de Love Pursuer. Entonces ahí le echamos otro nomás en conjunto con otro compañero de Super Junior. Y si seguimos en los musicales, participó en otro musical en este año titulado Spamalot. Está medio curioso ese nombre, ¿no? Ahora, Spamalot fue su tercer musical en dos años, nada más. Entonces ya se podrán imaginar el poder de estrella que tiene Yesung hasta este entonces, pero siendo idol sobre un escenario. Ahora, amiguts, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Estos idols, amiguts, créanme que tienen un cierto grado de dificultad al querer aventurarse como integrantes de un musical, ¿por qué? Muchos críticos dentro de Corea del Sur no dejan tan fácil que idols se adentren a este mundo de los musicales porque consideran que el único motivo por el cual ellos van a vender boletos son por sus fans dentro del mundo del K-pop. Ahora, a esto yo les digo, pues, ¿qué carajo tiene? Pero a final de cuentas, amiguts, Yesung ha sido de los pocos cantantes que ha logrado adentrarse a este mundo al ser más reconocido por su voz que su poder de estrella. Y si juntamos los dos, pues, bueno, nada más por eso le dieron tres roles en tres diferentes musicales. Yo creo que sí es hora. ¡Licenciado! Ay, la pasión pesa. ¡Entra, entra de One Piece! ¿Qué no? ¡Qué sí! Amiguts, ¿por qué esta bella costumbre no se puede perder en cada episodio de Historia Épica del K-pop al tener una súper casiovieja aquí enfrente de ustedes y un fan de Mamamoo detrás de cámara? Vale la pena mencionar ¿por qué les digo esto de los musicales, mis estimados amiguts? Porque es algo que yo vi que sucedió con mi idol preferido de toda la historia, es decir, Siah Junsu. Incluso este hombre tuvo más dificultad al intentar ingresar al mundo de los musicales después de toda la controversia que se le rodeó gracias al escándalo de TVXQ. Lo que sí vale la pena agregar es que únicamente han sido estos idols con estos vocerrones, estos impresionantes vocerrones que con la mano en la cintura podrán tener una carrera en el mundo de los musicales sin la necesidad de tener que ser idols de K-pop y Yeson fue otro de ellos y aquí está su bella conexión entre Yeson y Chibi XQ. Y amiguts, también siempre tenemos otra mención honorífica aquí en Historia Épica del K-pop así que licenciado, viene tu intro. Hola amiguts, este es un momento muy especial para mí porque yo pude hacer la conexión antes de que el mismísimo Andrés lo pudiera hacer y es la siguiente. Antes de que terminemos de mencionar este año de 2010 resulta ser que Yeson tuvo una colaboración con Luna del grupo de FX para la canción de Loving You para el drama de President. Y licenciado, Luna de FX salió en otra canción muy famosa, con otra de su lista muy famosa. ¿Nos puedes recordar qué canción y qué artista fue? Mi bebé hizo hablar de B. Efectivamente amiguts, entonces... Ay, tú que sabes, ¿no? Me imagino... ¡Pobre clip! Ya sabía yo. Amiguts, ahora sí nos pasamos al año de 2011 donde nuevamente Yeson hizo bastantes cosas. Pero amiguts, comenzamos en el mes de enero donde participó en otro drama nuevamente con la canción de Waiting For You para el drama de Paradise Ranch. Posteriormente, desde febrero hasta junio Yeson tomó el lugar muy temporal como conductor de radio para su compañero también de Super Junior, Eun Hyuk en el programa de Kiss The Radio. Pues en este entonces, Eun Hyuk estaba promocionándose con Super Junior M para el álbum de Perfection. En julio, participó con la canción de For One Day para el drama histórico de la SBS, Warrior Peck Dong So. Y para finalizar este año, amiguts, Yeson fue parte del concierto de SM Town en Nueva York. O sea, nada más imagínense, amiguts, en este entonces ya estaba llegando a fronteras internacionales en el SM Town y nunca nos trajeron SM Town a Latinoamérica. Ahora, amiguts, nos pasamos al año de 2012 donde arrancó bastante bien, pero por motivos un poquito más personales para Yeson. Pues oficialmente, en conjunto con su hermano, abrieron su primer café oficial llamado... ¡Estamos! Este café se llama Moose Rabbit Coffee y está relacionado con sus franquicias de Babtolls y Hansel y Gretel allá en Corea del Sur. Amiguts, no más imagínense, alguien que haya tenido la oportunidad de ir al café de Yeson, por favor, cuéntenos cómo nos fue. Yo todavía sigo traumada porque estos idols cada vez que abren sus cafeterías salen con bebidas bastante caras. Por ejemplo, licenciado, ¿te acuerdas de la limonada como de 70 dólares de G-Dragon? Es lo que tomo diario. Pues la venden acá en el C-B, ¿no? Posteriormente, dentro de este mismo año, todavía de 2012, la subunidad de Super Junior Cry tuvo un concierto especial en Japón en donde anunciaron que iban a debutar su single oficialmente Promise You, el cual desde que salió el teaser, mis estimadas Elps, lo llevaron hasta la cima de todos los listados habidos y por haber y una vez que debutó, por supuesto que se convirtió en una de las canciones más populares de esta subunidad hasta ese entonces. Y bueno, amigos, nos pasamos al año de 2013 en donde Yeson oficialmente entra a hacer su servicio militar, así que no le dio la oportunidad de participar en varias actividades de Super Junior, como fue, por ejemplo, el Super Show 5, amigos. Pero realmente, yo creo que cabe mucho destacar el año en el que entró Yeson porque entra justo cuando Super Junior se encontraba en medio de muchísimas promociones. Pero, ¿qué crean, amigos? Se supone que un idol no puede promocionarse como artista mientras siga dentro de su servicio militar, pero esto no significa que no se puedan estrenar canciones que se grabaron previas al servicio y Yeson es un excelente ejemplo de esta cuestión. Pues en el año de 2014, la SM Entertainment oficialmente debuta el grupo de SM The Bad, en donde Yeson oficialmente era parte de este grupo, aunque no pudo promocionar, obviamente, con el grupo por estar en su servicio militar. Ahora sí salió en los álbumes y participó activamente en las canciones lo más que pudo. Y ahora sí nos pasamos el año de 2015 en donde oficialmente Yeson estuvo de regreso después de su servicio militar y luego, luego, en automático tuvo una gira con Cry en Japón. Fue tan bello ver estos tres hombres, esos tres vocerrones de regreso en un escenario. Y no pasó ni medio año después de su servicio militar en lo que se tardó Yeson en regresar a dramas tanto como parte de su soundtrack como parte de su elenco. Pues participó primero para el soundtrack del drama The Splendid Politics y también salió en el drama coreano Song Got The Piercer como uno de sus personajes. Entonces, amigos, este hombre no se toma nada de descanso. Y ahora, amigos, nos pasamos como que a la tercera parte, como a la edad más contemporánea dentro de la carrera de Yeson. Pues después de que sale de su servicio militar, termina el año de 2015 y nos pasamos al año de 2016 en donde ahora sí debuta como solista con su álbum The Here I Am. Amigos, realmente este hombre se tardó bastante. Digo, tuvo bastantes participaciones en muchos soundtracks de muchos dramas previos a su primer disco en solitario. Pero bueno, amigos, el punto es que este primer disco contenía siete canciones totalmente nuevas, totalmente únicas y fue un súper éxito. Pues, insisto, amigos, nada más y nada menos era este bozarón al fin debutando material en solitario. ¿No más y nada menos que eso? Ahora, amigos, este primer álbum completo lo estuvo promocionando en su primera gira oficial también de conciertos en solitario titulada Sweet Coffee. Creo que era parte también como una serie de conciertos de The Ageing de parte de la SM Entertainment. Pues no se nos puede olvidar que en el año de 2018 Super Junior salió con el álbum de Replay. Este pequeño álbum que para nada fue tan sonado por la canción de Lo Siento. ¿Veá, licenciado? Lo siento, lo siento. Y, amigos, realmente esta fue una época de bastante, bastante promoción para Super Junior. Es más, amigos, que no se nos olvide que la canción de Lo Siento se hizo tan popular que entró hasta en el listado de Latin Billboard Songs y hasta el licenciado se la sabe incluso antes de que empezara a editar historia épica del K-Pop. Y hasta la cantó Belinda. Haría todo porque estuvieras aquí. Oh, oh, lo siento. Haría lo que nada no era de ti. Oh, oh, lo siento. Ahora nos pasamos rápidamente al año de 2018, mis estimados amiguts, en donde Yesung estrena otro disco, uno nuevo, llamado Spring Falling, con seis canciones totalmente nuevas y la principal de estas fue Paper Umbrella, el cual nuevamente se posicionó en los lugares más elevados de todos los estados sabidos y por haber, por lo visto amiguts, todos los fans del K-Pop no podemos tener suficiente Super Junior. Y amiguts viene otra época bastante ocupada para Yesung, pero dentro de Super Junior. Pues licenciado, ¿te acuerdas de ese video musical en donde realmente tú reconoces más fácil a Yesung que a cualquier otro integrante? Es el que sale con la rosa rojo vacío. ¿Y con qué artista sale? 100% mexicano. Con Intocable, porque fuerte no soy. Y la verdad es que no soy tan fuerte como no pensaba. Bueno amiguts, ese no es el chiste. El chiste es que tuvo un año bastante ocupado también en el 2018, pues tuvo su segundo estreno oficial de un disco y también, nada más y nada menos, tuvo su colaboración con Rake, con la canción de One More Time, que nuevamente los elevó por todos los listados ahora hasta de Latinoamérica, amiguts. Y Yesung estuvo participando activamente en las promociones de todas estas canciones. Es más, insisto, por ese video musical es porque el licenciado reconoce a Yesung. Colocándose de la fama de Rake. Muy bien, Super Junior. Muy bien. Y mira, licenciado, según tú, muy colgados de la fama de Rake, pero ajá, ajá, que no te acuerdas de cuando vinieron a los premios Teleheat, que insisto, esos no fueron los premios Teleheat, fueron los premios Teleheat con Super Junior en su alineación principal, porque en el night del licenciado todos nos salimos después de que terminó Super Junior. Pero el punto es que presentaron su cover de la canción de Ahora te puedes marchar y Yesung vino al Estadio Azteca y estuvo hermoso, amigos. Todo estaba de azul el Estadio Azteca. Ah, y ahora se cuelgan de la fama de Luis Miguel. Muy bonito, muy bonito. Uno no te puede dar gusto con nada, ya ni siquiera porque se presentaron en tu gallinero. Pero el punto es que al iniciar este año 2019 Super Junior nuevamente se enfrentaba con varias controversias y a mí muy humilde opinión, amigos, la verdad es que Super Junior Yesung es un grupo bastante experimentado en este mundo, ya sabe cómo manejarse y realmente creo que esto le dio más la oportunidad a Yesung de promocionarse activamente como solista pero en Japón pues fue en donde presentó nuevos singles, nuevos discos nuevos y es ahí en donde se enfocó bastante. Pero esto no evitó que Super Junior continuara con su carrera como grupo, pues debutaron su nuevo álbum Time Sleep el cual promocionaron con la canción de Super Clap. Entonces amigos, realmente Super Junior a pesar de todas las dificultades que tuvieron en este año siguieron promocionándose y eso también lo hizo como solista. Inevitablemente como con todos los artistas llegamos este año de 2020 en el cual Super Junior creo que no tenía programadas tantas actividades o al menos no los había revelado como tal pero como lo más relevante que sucedió fue en el mes de mayo en donde tuvieron su concierto totalmente en vivo que fue parte de la serie de conciertos de Beyond Light y se ven esta serie de conciertos por artistas de K-Pop en donde conectaban con sus fans y en tiempo real y obviamente los fans que creo que era apagado pero el punto es que Super Junior tuvo su concierto totalmente en línea y esa fue parte de la alineación principal de este concierto y hasta el momento hasta ahí han llegado las actividades promocionales de Super Junior y de Jason en este año de 2020 ojalá podamos tener Super Junior aquí totalmente en vivo el próximo año amigos crucemos los dedos ¿Pero lo serías de haber licenciado? ¡Ja! ¡No! ¿Si te regalan el boleto? ¡Lo revendo! ¡Maldito! Pero bueno amigos eso ha sido todo por hoy aquí en Historia Épica del K-Pop en la edición de Jason de Super Junior amigos que no se nos olvide que esta edición fue inspirada en uno de los comentarios de nuestros idols oficiales certificados del canal pero amigos antes de despedirnos oficialmente viene la sección preferida de Andrés porque es en donde puede cantar libremente aparte del solo así que Andrés por favor viene de ahí ¡Esa no es! Ya estamos en los comentarios ¡Pon atención! Sección de ¡Comenzamos! Te quepo ¿Qué voy a hacer contigo? Pero si es Amiguts vamos a leer algunos de sus comentarios que nos dejaron en la edición pasada es decir de Sandara Park de Twenty One Maeva Judith Kilka Paredes y dice lo siguiente mujer que no envejece creo que es una vampireza ¿Tú qué opinas licenciado? ¿Dara es vampireza? ¿Se ve igualita que cuando empezó? ¡Chupe todas las andres! ¡No! 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 ¡Licenciado! Llega otro comentario de Milara y Contreras que dice historia épica de On You de Shiny por favor On You licenciado Onion El señor Cebolla Por favor Amiguts antes de que me linchen mis estimados Shawols vean el programa de noticias de Andrés y José para que entiendan por qué ahora le dicen el señor Cebolla a Onion Y Amiguts viene otro comentario que me toca leer a mí así que va a haber un cambio de musiquita ya está mi musiquita ay que emoción a ver Andrés lee tu comentario voy a leer a Gold97 ¿te acuerdas quién es Gold97? que tal Gold97 es el que nos recomendó y el que nos patrocinó para hacer el video de Lara que tal y obviamente gracias ya solo falta mi amada Mincy y tendremos a tu oniguan completo debo juntar dinero para la próxima donación y así asegurarme díganme licenciado jefa ¿van a querer su chesco de 3 litros? si no pues de cuál licenciado una pexi una coca light una red cola bueno en fin amiguts eso ha sido todo por hoy aquí en historia épica del kpop amiguts antes de que se vayan no se olviden de que tenemos un giveaway pendiente ahora yo quiero regañar a algunos de ustedes mis estimados y bellos y preciosos amiguts porque en ningún momento les dijeron en la sección de noticias que la imagen de giveaway era en la que iban a participar aguanten tantito digo acuanten la prisa creenme que les va a quedar muy en claro en qué imagen van a tener que comentar y en caso de que no lo hayan visto yo les recomiendo mucho de que vean el video de que notición en donde salen José y Andrés en donde les dieron todas las bases para participar en el giveaway que tenemos en este mismo instante para que se ganen algo a lo mejor y de super junior licenciado bueno amiguts muchísimas gracias por acompañarme a mí y el licenciado Andrés en un episodio más y nos vemos la próxima semana bye despídate Andrés adiós amigos adiós ahora qué canción nos vas a poner en el cierre ay no sé estoy muy emocionado porque no se te ponga con que no me pongas a Belinda todo esto ay no me pongas una velita eres mi ángel de paz déjame volar a tu lado yo por siempre quiero chau chau Gracias por ver el video.